El día de ayer se burlaron de Xochitl Gálvez, literal, pero ya no nosotros, porque bueno, lo disfrutamos, la verdad lo disfrutamos. Nos pagan por ello, pero aparte lo haríamos gratis. Pero no, no fuimos nosotros, ni fue Claudia Shema, un Mario Delgado, nadie de ese uno. Fue su propio coordinador de campaña. Fue una entrevista con Adela, a la cual llegó Santiago Krill Miranda, y le dijo Adela, ¡Milagro, Santiago! Creo que es lo que todos decimos, ¿no? Cuando aparece el Santiago en un mitin de Claudia, dices, puta, hasta que aparece este cabrón. Se me olvidaba quién era el coordinador de campaña. Pero bueno, ayer la acompaña a la gelatina, a la entrevista, y se acerca con Adela, ¿no? Digo, son amigos de siempre, son los chayoteros con los políticos panistas, son íntimos amigos. Y se acerca y le dice, le saluda de beso, y le dice Adela a Krill, ¡Oye, Santiago, qué gusto verte! Y le dice Krill, literal, señores, ¡Sólo estoy aquí por ti! Dices, ¡A la madre! O sea, ni siquiera el coordinador de la campaña de Xochitl, porque no es lo mismo decir, no, pues sí, venimos aquí, porque hay que, no sé, estar con los medios de comunicación en las redes, no sé, lo que quieras. No, 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 te lo dice pelado Krill, yo no vengo por esta vieja de acá, ¡Sólo su madre! Yo vengo por ti, Adela, tú eres compa, o porque te pago chayo, ni modo que no venga yo. Vamos a verlo. ¿De quién? ¡Ándale, Santiago! Hasta que se ve el coordinador de campaña. ¡Híjole, qué bárbaro! Hasta que se ve... ¿Dónde se está trabajando en la oficina? ¡No estoy aquí por ti! ¡Eso, Santiago! Se burla Adela, ¿no? Hasta que te vemos, güey. Hasta que te apareces. Yo vengo aquí por ti, ni la topo. Vengo aquí por Adela Micha. Los demás a mí me valen mais. Después de esto, es que es de verdad... ¡Ay, esta señora! Agarra a Adela y se burla de Xochitl, porque le dice a Xochitl, ¡Ya me vas a hablar! ¡Ya me vas a hablar! Cuando gane yo la presidencia de la república, ¡ya me vas a hablar! Y se empieza, literal, a carcajear en su cara, como diciendo, ¡eso no va a pasar! ¡No hay universo! Como dice, ¡ya vi un millón de posibilidades! ¡Y en ninguna gana Xochitl! Vamos a ver. Tú no pierdas tu frescura. Este país necesita de eso también, ¿no? Independientemente de quién gane... Voy a ganar yo. Este país necesita... Acuérdate de lo que te digo. Me vas a hablar el 2 de junio. ¡No te creía! ¡Ay, bueno! Oye, ya me están presionando. Ya me vas a hablar así como que, sí, Xochitl, sí, ya te vamos a hablar cuando termines. Eso va a ser lo interesante, ¿no? Cuando se acabe esta campaña electoral, Xochitl va a desaparecer. Se va a extinguir. El día de ayer, una señora de nombre Agustina Viñuela Casaya, de la Comunidad de Pueblo Nuevo de Ixmilquipán, Hidalgo, aseguró que a ella la entrevistó Xochitl Galvez en el 2012. Y narró sobre su experiencia con ella en la política. Aseguró que le dieron 200 pesos de cooperación todos los indígenas a Xochitl Galvez para que los apoyara y se los robó. Vamos a ver. Yo nací en un pueblo muy pobre. Yo vengo de abajo. Sé lo que cuesta salir adelante. Sé lo que duele. Unos traspatios para las mujeres, para mejoramiento, nuestros hijos. Pero nos juntó mucha gente, muchas mujeres. Nosotros nos dio gusto ese momento cuando ella llegó y nos prometió, nos dijo que nos iban a poner nuestros traspatios. Mucho gusto nos dio. Hasta todas las mujeres se pusieron contentas que íbamos a trabajar con ella. Pero al momento nos dimos cuenta, nos fueron mentiras. Y llegó uno de la presidencia, nos llevó una pantalla para él, nos enseñó unas películas de unas medicinas para donde íbamos a poner nuestro traspatio. Que nos iban a entregar unos guajolotes para nuestros hijos para que no compráramos el huevo de la plaza. Y entonces con esto dice, van a vivir más mejor, van a hacer medicina. Y muchas cosas nos dijo, pero fue mentira. Nos mintió. Y entonces cada mujer nos juntó y nos dijo que cooperáramos 200 pesos cada uno. Y entonces de los 200 pesos cada uno, juntamos todas las mujeres, pusimos nuestros 200 pesos. Y al final nos fuimos a meter en el banco. Y del banco, ya ella se desapareció, se fue. Y entonces nosotros no supimos a dónde se fue ella. Y entonces nos fuimos preguntando, fuimos en la presidencia, vuelta y vuelta en la presidencia. Y entonces nosotros ya estábamos muy cansada de andar preguntando. Entonces uno de mis compañeras me regañaba, me decía, dice, ¿cuándo va a llegar nuestro traspatio? Que nos dijo la señora. ¿Qué señora? Xochitl, Xochitl Galvez. Y le dije, no que nos dijo que ella no se iba a rajar, que lo tenía muy apretada su falda. ¿Y a dónde está? Ahorita ya nos flojó la falda y ahorita no está. Así me dijo mis compañeras, y ahora que a dónde está Xochitl, me dijo a los demás, no está. ¿A dónde lo vamos a encontrar? Nos vamos en la presidencia. En todas las mujeres nos fuimos en la presidencia, vuelta y vuelta estamos en la presidencia. Y ya después, ya estaba muy cansado. Entonces el señor, el señor, el doctor Eduardo, el señor Gerardo, no sé cómo se llama, un señor alto, el sombrero, que trae un sombrero a él. Y nos llevó y nos dijo, vamos, pues no está, no está. Y ahí es donde entiende uno cómo se hizo millonaria Xochitl Galvez. El día de hoy también justifica, ayer vimos cómo el evento que estaba en Chiapas, a ver si te puedes buscar esa foto. El evento de Xochitl en Chiapas, el cual no llenó ni un 30% del aforo que tenía esperado. Y ella casual, ya lo sabemos, para todo encuentra justificación, asegura, es de verdad ya de risa loca, lo de Xochitl Galvez. Asegura que su evento, que su mitin no funcionó porque el crimen organizado que trabaja con López Obrador, ahí está, el crimen organizado que trabaja para López Obrador, no dejó llegar a la gente a su mitin. Dices, ala, para todo tienen pretextos estos personajes. Hoy también, Ruiz Illy, este periodista de Fórmula, que se me hace que es el menos chayotero de todos. Entonces, habla sobre las encuestas. El día de hoy salen más encuestas, la cual de nuevo vuelven a poner a Xochitl como que perdió terreno. ¿Qué es lo que significa esto? Dice Ruiz Illy. Si bien no hay que confiarse de todas las encuestas, hay algo que sí dicen todas. Y es que no hay para dónde que va a ganar Claudia. Vamos a verlo. Porque los números te lo indican. Yo sí creo en las encuestas. Y reconozco, hay encuestas a modo. Hay encuestas hechas por gente sin mayor ética. Pero también hay encuestadores profesionales que hacen las cosas bien. Ah, que dicen, es que varían mucho los resultados. Sí, porque los resultados pueden variar por cómo se construyó la muestra, cómo fue el trabajo de campo, etcétera, etcétera. Pero si algo estamos viendo en esta elección es que no hay una sola encuesta cuya metodología esté avalada por el INE que diga que va a ganar Xochitl. Lo siento. Para los seguidores de Xochitl, lo siento. Y para los seguidores de Claudia, pues felicidades. ¿No? Digo, yo mi chamba es decir quién creo que va a ganar. Y lo mismo estoy viendo en los estados. A ver, los candidatos de Morena llevan ventaja en la Ciudad de México con Clarita Abrogada, con Eduardo Ramírez en Chiapas, con Marielita González en Morelos, con Alejandro Armenta en Puebla, con Javier May en Tabasco y con Rocío Nal en Veracruz. Pablo Lemus, de Movimiento Ciudadano, destaca en Jalisco. Es una realidad. Aunque hay que cuestionar las encuestas, no irse en banda con los números, yo creo que sí hay que ver tendencias. Y esa es la tendencia. La tendencia es que Xochitl se está desbarrancando, está perdiendo terreno. Y que Álvarez Maynes está saliendo del sótano en el que se encontraba, que estaba listo para perder el registro del Movimiento Ciudadano. Creo que con los nuevos números lo va a salvar, pero a ver, a ver, ¿saben qué? Vamos a ver, porque el día de ayer, este cringe, esta ansiedad, esta incomodidad que siente uno al ver a Xochitl Galvez. Yo pensé que nadie me iba a hacer sentir esta ansiedad, pero miren que me equivocaba, me equivocaba, porque Álvarez Maynes logró lo imposible, dar más vergüenza que Xochitl Galvez. Chéquenlo. Yo preparé una coreografía, ¿verdad? Una coreografía. Nada más te pones de pie y ahí vienen las chicas que pertenecen a este noticiero, Jorge Álvarez Maynes, y pues con esto cerramos, ¿qué te parece? Claro que sí, licenciada. Sí, de veras, tanto gusto. Abrazos y a ver qué pasa el 2 de junio, ¿sale? Gracias. Es un honor estar en este programa. Gracias, adelante. Ahí, ahí, ahí va. La guerra también, lo nuevo comenzó. Presidente Maynes, 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 presidente de México. Presidente Maynes, 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 presidente de México. De pena ajena. Imagínate ser un candidato a la presidencia y que te digan, bueno, sí, 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 estuvo muy chingón lo que propones, pero vente, vamos a hacer un TikTok. Eso es lo tuyo. Aquí vamos a ganar, eh. No, ma. De verdad, qué pena con estos personajes. Y estos son la nueva política. No, hombre, si es la nueva política, déjame donde estoy, güey. Déjame con los viejitos, porque de verdad es, es penoso y de lástima. Y vámonos al siguiente tema, señores.